¿Qué es el aneurisma de la aorta? La aneurisma de la aorta es la arteria principal del cuerpo, la cual nace directamente del corazón y a través de esa arteria, que es la más grande, se comunican todas las arterias, las arterias de los brazos, las arterias del cuello y de la cabeza, las arterias de la circulación de los pulmones, los intestinos y hasta de las piernas. Entonces, nosotros hablamos de un aneurisma cuando hay un crecimiento de esta arteria, generalmente que crece más del doble del tamaño que tiene de un diámetro, que hay un diámetro estándar de acuerdo a la etnia que se tenga y a la raza. Entonces, hay ciertas dimensiones que a la hora que se desplazan, que se hacen grandes, ya sea a nivel torácico o a nivel abdominal, esta arteria, digamos como un ejemplo, como la llanta de un carro que tiene, que está bollada o que se dilata, pierde algunas capacidades y tiene un riesgo de ruptura. Obviamente, este riesgo de ruptura es una muerte inminente. Hay muchas personas famosas que fallecieron por problemas aórticos, entre ellos quizás la más famosa fue Albert Einstein, que falleció de un aneurisma que se rompió y pues que falleció a los dos días, que en ese entonces no había tecnología para tratarlo. Los síntomas que se presentan en el aneurisma, el problema que se tiene es que generalmente es asintomático cuando crece este aneurisma. Generalmente son detectados de manera casual a la hora que se hace alguna tomografía o alguna resonancia por algún otro motivo, generalmente por problemas traumatológicos o digestivos y se detecta que la aorta, que es este vaso, el principal que da las ramas a todo el cuerpo, se encuentra dilatado. Cuando la aorta da síntomas, eso quiere decir cuando se rompe o se ulcera, generalmente estamos hablando de un síndrome aórtico agudo y es una condición grave que se debe de atender rápido, pero en general aún la dilatación es lenta y es progresiva, pero generalmente no da síntomas y es de manera casual que se encuentra, pero eso no quiere decir que no se deba de tratar, ya que las consecuencias son graves a largo plazo. Para confirmar un aneurisma, generalmente hay ciertos tipos de factores predisponentes. Si se tiene en la familia un antecedente de que alguien padeció de un aneurisma, específicamente ciertos tipos de enfermedades como lo son la enfermedad de Marfan o algunas otras enfermedades que afectan directamente la capa de la aorta, hay a veces antecedentes en la familia. En la aorta torácica hay algunas otras patologías, como una que le llamamos la aorta bivalva, que se acompaña frecuentemente de un aneurisma de lo que es la aorta ascendente, donde nace la misma aorta. El diagnóstico se hace generalmente, como lo comentaba previamente, casual, se encuentra a través de un ultrasonido, a través de una tomografía o una resonancia, se encuentra en la aneurisma. El diagnóstico definitorio se hace a través de una angiotomografía de cortes finos, que con esta podemos medir y de entrada podemos determinar exactamente la talla de la aneurisma y aparte de eso podemos ver qué tipo de terapia requiere el mismo aneurisma. El tratamiento consiste básicamente de manera endovascular, cuando es una aneurisma en la aorta torácica, en poner un tipo de endoprótesis, como se puede ver en la imagen, que más o menos la prótesis es así. Es un derivado de un tejido, que es PTF o Dacron, en el que viene cubierto y esta prótesis agarra la conformación de la aorta, que esta es la aorta, que es la arteria que nace del corazón. Generalmente cuando es la porción ascendente es quirúrgico y cuando es en la aorta torácica, que es la arteria que baja, se puede poner un tipo de prótesis que más o menos vendría así, que esta prótesis viene totalmente comprimida en un catéter y a través de eso nosotros lo podemos liberar, como lo ve en el video gráficamente, y a la hora que se realiza eso, se queda excluido el aneurisma y con eso le quitamos el riesgo de que se pueda romper. Bueno, lo que es el aneurisma abdominal, como lo comentábamos, es una dilatación de la pared de la aorta, que esta es una aorta normal que a final de cuentas si se dilata, pues más o menos esto es como se ve, digamos se crea un saco en el que pierda la fuerza la misma arteria y esta pues tiene riesgo cuando se sobrepasan, depende del caso, pero en general los 5.5 milímetros tiene un riesgo que se rompa y que termine con la vida del paciente. Entonces hay un tipo de terapias, algunas son quirúrgicas, pero en la mayoría de los casos actualmente es a través de un tipo de prótesis que es similar a la que se pone en la aorta torácica, que es una prótesis más compuesta, que comprende de un cuerpo y dos patas generalmente, en diferentes tipos de dispositivos que existen en la actualidad, que posiblemente existan más de 10 dispositivos, pero generalmente se pueden poner por las ingles, se aborda, se va dentro del mismo aneurisma y hay diferentes tipos de técnicas para aislarlo totalmente y con esto, esto es actualmente el tratamiento de elección, digamos a comparación de los abordajes quirúrgicos que se hacían antes, en el que son cirugías muy mórbidas, que se abre toda la cavidad abdominal, se entra hasta la arteria y se reparaba la misma, pero pues esto con la morbi-mortalidad que conllevaba la cirugía, afortunadamente estos procedimientos pues están a la mano actualmente y con equipos competentes pues son los pacientes en general se quedan dos a tres días máximo después del procedimiento y pueden realizar sus actividades normalmente después de esto con menores riesgos y una recuperación muchísimo más rápida. Gracias.